hola qué tal muy buenas tardes en este momento estamos aquí con el cuerpo de bomberos estamos haciendo una recolección para llevarnos un equipo este equipo que hemos recolectado aquí con el honorable cuerpo de bomberos va hasta cancún quintana roo y recuerda que los envíos nacionales y también internacionales son fáciles y seguros y directos con globo paquetería y mudanza tu mejor opción